... El alcalde Ballesta presenta el nuevo proyecto Murcia, ciudad del tenis, Carlos Alcaraz. Esta instalación deportiva se hace con el objetivo de fomentar el deporte de la raqueta... ...y la marca Murcia en la pedanía que ha visto crecer a la actual número dos del mundo, el Palmar. Para que del Palmar Murcia surjan sueños, nazcan sueños. Y ese proyecto, como digo, está compartido con la Fundación Carlos Alcaraz. Ellos así lo han querido y nosotros, como gestores públicos, como representantes de todos los murcianos... ...pues también lo queremos así.